¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Están haciendo todas las recetas? Hoy vamos a hacer pan. ¿En serio? ¿Vamos a hacer pan? ¡Sí! ¿Y vos sabés el pan? ¡No! ¿Y entonces cómo vas a hacer? ¡Vas! ¡Nos vas a enseñar! ¡Guau! ¡Vamos a cocinar pan! ¡Sí! Bueno, buenísimo. Vamos a cocinar pan. Pedrito, presenta los ingredientes. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, les cuento lo que veo por acá. Azúcar, leche en polvo, sol, manteca, levadura, agua y harina. ¡Otra vez Pedrito haciendo lío! A ver, a ver si te pones las pilas. Bueno, vamos a cocinar manos a la obra. ¡Sí! Bueno, vamos a comenzar a hacer este pan lactal que sale muy bueno, riquísimo. Y atención. Bueno, vamos a usar levadura, 25 gramos. La vamos a desgranar y acá en este bol vamos a hacer una esponja, ¿sí? Vamos a hacer la esponja. Vamos a agregarle de la cantidad de harina que tenemos ya pesada, dos cucharadas de harina. De la cantidad de azúcar que tenemos pesada, una cucharada de azúcar, ¿sí? Y de la cantidad del total del agua, un chorrito de agua. Tenemos que diluir bien. ¡Sí! Hoy tenemos al perro de fondo. Muy bien. Así, lo tapamos con un film y lo dejamos leudar. Mientras tanto, vamos a agregar la harina. Yo uso harina, tres ceros y cuatro ceros. ¿Sí? Medio kilo de tres ceros, medio kilo de cuatro ceros. ¿Sí? Vamos a poner la sal alrededor. ¿Sí? Vamos a hacer un huequito en el medio para preparar para el... Tenemos leche en polvo. Leche en polvo. Podés usar leche en polvo o bien reemplazás el agua con la leche en sáyer, ¿sí? La leche líquida. Bueno, y ya pasó un tiempo y el fermento ya está. Súper espumoso. Se ve ahí. Está súper, súper. Así que lo ponemos en el centro. Muy bien. Y ahí terminamos de agregar lo que es el agua. Yo acá estoy preparando para dos panes. De un kilo salen dos panes lactables. Del tamaño que compramos. Y ahí mezclamos todo en el centro. Y por último vamos a agregar la manteca. Que está blanda. ¿Sí? No derretida. No derretida. Y no dura. Vamos a poner toda la manteca. No me quede nada. Muy bien. Mezclamos todo. Y vamos a comenzar a amasar. Y ahora sí. Nos vamos a la amasada. Con toda la masa. Y voy a poner manos a la obra. A la masa. Manos a la masa. Bueno, y comenzamos a amasar bien, bien, bien. Mucho amasado. Acuérdense que la masa tiene que quedar súper, súper lisa. Así que la podemos amasar. Le podemos dar unos golpecitos. Bueno, y después de amasar un buen rato. ¿Sí? La bollamos un poco. Y la vamos a dejar descansar más o menos una hora. ¿Sí? Para que crezca bien. La vamos a dejar en un bol. Tapadito con film. En un lugar cálido. Y vas a ver cómo va a ir creciendo esta masa. Ahí a descansar. Bueno, acá estamos. Vamos con la masa súper leudada. Mirá lo que es esta masa. Genial. Le vamos a sacar el film. Descansó. Una hora. Sí. Vamos a estirarla en la mesada con un poco de harina. Dijimos que de esta masa nos iban a salir dos panes. Así que lo que vamos a hacer es dividirla primero. Y vamos a estirarla en forma de rectángulo. Súper elástica. Súper elástica esta masa. Ahí. Muy bien. Perfecto. Tenemos una especie de rectángulo. Perfecto. Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Atente acá. Es. Lo vamos a mojar con agua. Y lo que vamos a hacer. Es. Enrollar. Bien apretadito. Ahí se va viendo. Estiro. Y enrollo. Estiro y enrollo. Bien. 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 Apretadito. Y cuando vamos llegando hacia el final. A esta parte. Cuando llegamos al final. Apretamos. La masa. Sellándola. Y con esta parte de la mano. De esa forma. Cerramos. Y no se nos va a abrir. El pan. En una budinera. Como esta. Como esta. Si. La untamos. Con aceite. Y por todos lados. Un poco de aceite. Para que no se nos pegue el pan. Y lo colocamos ahí. Y presionamos. Bien. 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 Con mucha fuerza. Con los nudillos. Presionamos. Hasta que. Ocupe todo el lugar. Si. Muy bien. Y con un palito. De broche. Lo vamos a pinchar. Que hace esto. Que va a salir. El aire. Por arriba. Lo pinchamos ahora. Después. Cuando leudó. Ya no lo pinchamos. Va a salir. El aire. Por ahí. Y nos va a salir. Una amiga. Más. O mojero. Nos va a salir una amiga. Con los agujeritos. Todos más parejos. Así que. Esto. Tapadito. En un lugar cálido. Lo dejamos leudar. Y seguimos. Bueno. Acá estamos. Con los panes. Súper leudados. Mirá. Llegaron hasta arriba. Y un poco más. Si. Así. En este punto. Los pintamos. Con un poco de huevo. Con agua. Muy despacito. Para que no se bajen. Y ya. Tenemos el horno precalentado. Y lo vamos a poner. A una temperatura media. Muy bien. Listo. Súper pintaditos. Por todos lados. Y nos vamos al horno. A temperatura media. Y vemos como quedan. Bueno. Acá estamos. Pasó media hora. Si. Están recién sacados del horno. Así. Muy calentito. Bueno. Los horno. En el pezino. Que pasa. La humedad. Hace que esto se moje. Entonces. Directamente lo sacas. Así calentito. Si. Sin quemarte. Y. Los pasas a una fuente. Si tenés una rejilla. Es mucho mejor. Lo pones sobre la rejilla. Si. Y. Hace que. Ya. Salga toda la humedad. Todo el calor. Y después lo puedas poner en la fuente. Así como este. Si. Con el mismo huevo. Con agua. Que usamos para pintar. Cuando está caliente. Recién sacado. Le volvés a pasar. Si. Y en el otro. Y en el otro también. Y así. Los dejamos enfriar. Tiene un aroma. Impresionante. Si no tenés moldes de estos. De budín inglés. Puedes usar los moldes de budín inglés. De aluminio. O lo podés hacer en cualquier fuente rectangular. Así podés hacer estos ricos pancitos. Bueno. En un ratito. Los llamo a Pedrito. A ver si le gusta. Cómo quedaron estos. Súper pan. Lactal. Impresionante. ¡Hola! ¡Mira qué rico! ¡Tenemos una rica merienda! Sí. Mirá qué rico que salió el pancito. Mirá la amiga toda parejita. Unas ricas tostadas también. ¡Ay, ay, ay! No, no, no. Esperá, esperá. Que la vamos a acompañar con la manteca, la miel. Y estamos listos para merendar. ¡Muah! ¡Qué rico que está esto! ¡No se lo pierdan! ¡Hagan esta receta! ¡Nos vemos la próxima! Adiós, adiós. Nos vemos la próxima. Mostrame cómo te salió a vos el pancito. ¡Besos! Gracias por ver el video.